Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana Bueno señores, en busca de un nuevo patrocinador La gente dice eso Un nuevo sponsor En busca de un nuevo sponsor Ha salido el rumor Y ha crecido el rumor a través de diferentes Plataformas en México Y manifestaciones también De que Belinda Anda en busca de un amorío con Peso Pluma Lo quiere chapear chamaquito Mi compa Te gusta esa morra Está buscando un billete Peso Pluma Y está pegado loco Puso a Bonnie rápido Tuvo que va a poner a arrancar para México Real La gente que quizá está aquí no sabe Cuál es el lazo o el nexo Que existe entre Belinda Y Peso Pluma Pues tenemos un video aquí donde le explican Gracias a nuestra gente de Guapa ¿Verdad? Que hizo el corte Explica detallado ¿Por qué nace este rumor De que Belinda está detrás De la cabeza o el dinero de Peso Pluma? O la fama de Peso Pluma Porque Belinda es una sobreviviente Belinda es dura Pero una sobreviviente Ya lo sabe La Yailin de México Belinda la más viral Te creo Vamos a escuchar ahí Lo que dicen ahí En este breve fragmento de Guapa Vamos allá Belinda le va a pedir un préstamo A Peso Pluma De par de pesos De par de pesos En la información que sale ahí Por favor, producción Usted pueda Póngame el video Escuchen bien aquí detallado Lo que dice Pongámoslo Frame for frames Desde el principio Ahí Belinda Como dice esto aquí Está detrás O está ¿Verdad? Interesada en conocer A Peso Pluma Todo inició cuando Belinda Comenzó a seguir las redes sociales A Hassan Kabadet Mejor conocido como Peso Pluma Conejo Por ahí va la vuelta En este contexto Y los fans de la cantante Descubrieron Que él también empezó A seguirla casi al mismo tiempo O sea Él ya lo siguió Y él la siguió para atrás Como que De una vez Hay una conexión fuerte ahí Con Peso Pluma Y Belinda Aunque Peso Pluma es un chamaquito Así que le gustan a Belinda Nadie puede decir que no Luego Belinda Publicó un video Promocionando su concierto En Aguascalientes Pero Lo que más llamó la atención Conejo De toda esta promoción Fue De que Belinda Fue Promocionando El concierto Escuchando una canción De Peso Pluma Y las especulaciones Nos hicieron esperar O sea Belinda ha tenido como 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 se dice Como Cuando tú creas Le ha dado como un seguimiento Sí Ha creado como el camino Ella abrió la puerta De que mira Pasa por aquí Te voy a poner una canción aquí Para que tú me respondas Porque es la estrategia Para que tú me respondas Un día Yo te respondo Nos pasamos el número Por ahí se va Sí Por ahí se va Valeria Y usted como mujer ¿Usted se le ha tirado algún jebo Por algún momento de su vida? Claro que no 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 ¿Por qué? No Ni te la ha ido colando así Al pasito No, no, no Tú nunca te lo has insinuado A un jebo No O sea Tú nunca te lo has puesto Y que lo seguiste No Y por ahí se conocieron Y que se va No, no, no Eso se utiliza mucho En estos momentos No, no, no Yo no uso ese método Pero Ajá Le da la historia Le manda corazoncito A la historia Por ahí No 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 En los casos míos Compartimos eso Y así Usted Usted es la vieja guardia Usted tiene que invitar a salir eso Sí A mí que invitarme a salir Nos conocemos Y esa checha Pero déjame hablar De Belinda Usted de una vez dice Que ella quiere atrapar su dinero Que ella lo que quiere Chapear Es una atrapa chele Es una atrapa chele No Entonces tú sientes que Chele, chele, chele De 10 mil dólares Atrapa dinero Es una atrapa chele No Porque ahorita quiere ella Decirle a A Peso Pluma también Que ella se quiere Arreglar los dientes Como le dijo a Nodar Para que le diera dinero Dice un préstamo Dice un préstamo Una vaina Que se quiere poner los braques Y entonces Belinda Cada vez que Belinda Consiga un muchacho Un novio Siempre va a ser para dinero Y porque ella no se No podría ser Que ella quizás En esta ocasión Va a tomar Va a tomar la decisión De darse la oportunidad Y porque ella no se enamoró Antes de Peso Pluma Ahora que está pegado Y que está recogiendo Todo un proceso Todo un proceso Muy bonito ese proceso ¿Qué tú quieres? Bastante hermoso ese proceso Eso está bien Es una atrapa chele Belinda No, Belinda tiene su dinero Señores Y va Y tiene la intención De chapear Peso Pluma Es que siempre No tiene que ser el mismo caso Conejo y Luis O sea ya puede ser Que en esta ocasión Se va a dar su tiempo Cuando viene a veces Se conoce Y comienza una relación ¿Cuál ha sido Tu modos operandi Para chapear un tigre? Belinda hablando mentira Loco ¿Qué no? Yo no estoy hablando mentira Yo no chapeo Yo no soy de ahí Maleni Maleni ¿Está hablando mentira? Maleni ¿Está hablando mentira? Claro Si quiere venderse ahora Como la más puritana No, no, no Puritana Yo soy buena Yo soy buena Puritana no Yo en puritana No estoy hablando de puritana Estamos hablando de que Está hablando mentira ¿Por qué? Porque es una era tecnológica Es una era donde todo Ahora mismo funciona A través de las redes sociales Y conocemos personas A través de las redes sociales Tú me estás diciendo a mí Que tú nunca te has topado Nunca, nunca te has topado Con una persona en las redes sociales Que a ti te llame la atención Que te traiga Que tú digas Oh mira que bonito se ve ese muchacho A todo el mundo le ha pasado eso A todo el mundo le ha pasado Maleni No es que usted diga Con esa mediática No Porque si tú me dices eso a mí Tú me estás diciendo Que usted yo bajo una piedra No, bajo una piedra no El mitaño entonces Bajo una piedra no No Déjale algo en los comentarios ¿Usted cree que Maleni Realmente como ella dice Dígue que no Dígue que ella no da like Dígue que ella no va a ver Ya no pone corazoncito de victoria Dígue que ella no da gente A seguir Dígue que pa A seguir Dígue que no Dígue que no Con mi pareja actual No se me dio ese caso No pero no es con tu pareja No es que tú me estás viendo Y te estás confundiendo Con el pelito rojo No, no, no No es que no Con todo el respeto Con todo el respeto Yo estoy diciendo De que Si tú nunca En la vida Porque estás hablando Tú nunca le das a una gente De que porque se ve bien No, de que porque 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 Ya yo entendí Ella no se quiere calentar No, no, no No se quiere calentar No Porque la acta Te doy yo hasta a ti Porque tú eres para mí Y estamos trabajando bien Pero de que Déjame darle El corazoncito Fulano que me gusta Que él sepa que me gusta No, porque no es que te guste No es que tú Estés enamorado de esa persona Es que te llame la atención Que tú digas que Mira que bien se ve fulano Ay me gusta ese estilo de él Me gusta O sea Que tú tengas como Como esa afinidad De que hay algo que te gusta Porque eso se usa mucho Y que déjame darle like Que tiene cuarto Tú sabes Oye Tú sabes todas las mujeres Que le dan like al conejo Es verdad Ay pan Saqueta Un like ahí Cuando conoces Pero puede ser porque te agrada Pero que no estamos diciendo De que a las mujeres Le gusta el conejo Si no es que por ejemplo Le gusta el trabajo Que le hace aquí Le agrada Llama la atención Ay sí Me regalan un like Ay sí Con esa intención Sí Pero no Tigra para cuando les haga ahí Que me escriba No No te ha pasado nunca eso Maile Maile Ya sabe Ya sabe Maile 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 La intención es De este Prácticamente De esta idea Es de que Belinda Utilice este modo Operandi Porque así mismo fue Que ella como que Le llegó a no dar Claro Se le fue colando No darle resacado Se le fue colando Al pasito Al pasito Y es que es lo que hizo Belinda Hasta que tenía Los chiles agarrados Ya Porque tú lo sabes Belinda le tiró Y le pidió Mándame el V Que voy para tu casa Pero quizás Ella ya tiene una conversación Por bien con él Y una relación bonita Se habla también De que posiblemente Si una colaboración Entre Belinda Y Peso Pluma Que yo le diría A Peso Pluma No grabe con Belinda Si asara No, no grabe Este no es el momento Que graba con Belinda Ay no Ustedes son fuertes Si asara Si graba con Belinda Te cae la sala humana Peso Pluma Pero Belinda es una mujer Talentosa No Tú estás muy bien Mundial Internacional Ya todo el mundo Está yendo para allá Hacer lo corrido La vaina Entonces No te asares Pero Belinda Se va a frisar Peso Pluma Si graba con Belinda Belinda tiene su público ¿A dónde? Ya tiene su público Pero Belinda No suena ni en su casa Suena a Belinda Pero tú estás loca Cada artista Tiene su público Ella es su consciente ¿A quién ella le canta? ¿Cuándo fue la última ¿Cuándo fue la última vez Que Belinda pegó un tema? Aquí La chapa que vibran La remix ¿La qué? La chapa que vibran Programa Tú sabías Que ella graba Esa remix Porque ni yo sabía Sí, con la materialista Y con la brasileña Está muerta de padre y madre Como artista Pero qué Está muerta Pero hace concierto O sea, está generando dinero Generando Y tuvo que pedir prestado Y que para ponerse De que una obreza Estrategia De chapeo Estrategia Estrategia de chapeo ¿Cuál es una estrategia de chapeo? Usted Que te hablo de estrategia de chapeo ¿Cuáles son los tips? Ya A ver, estrategia Una estrategia Ay, mi novio No mire esto, mi amor Mira Oye, ¿cómo es? Mi madre está enferma Necesito Sí, una estrategia Sí, seguro Y que no Porque tú no dices Y que tú dices que te lo mandes Dices, necesito tanto Es un problema Sí, estoy en la universidad Y tú sabes Debo tener Producción Pues te sabes Lo han chapeado mucho Déme los créditos Entonces Tengo tres meses Que no pago la universidad O mira Me están sacando Del departamento La renta La renta La renta El internet El celular se me rompió Mira, me siento triste Porque, mi amor Casi se me va El internet O un prestamiento Otra Usted ha utilizado Alguna estrategia De ser un momento Una, una, una ¿Verdad? Hay un momento No porque hay momentos Difíciles en la vida Conejo Una no Que a uno le pesa Que a uno le pesa Que a uno le pesa Que le ayuden Y tú lo que tienes que decir Es lo que está pasando Lo que hay ¿Verdad? Pero tú has hecho como Belinda Que si tú necesitas 10 Dices que necesitas 100 Ya lo sabes Más o menos Yo sé por dónde vamos Te estoy hablando Y eso Que ya no da live En Instagram Te estoy hablando Gracias a Dios Que ya no quiere calentarse Gracias a Dios Que ya no No, no, no No, no No quiere calentarse Bueno Nada Deje su comentario Ahí debajo Señores Que usted entiende Saque sus conclusiones Este es el modo Operandi De Belinda Ojalá Y que el peso pluma ¿Verdad? No cae en esos ganchos No te azares El peso pluma Que tú estás muy bien Tu pegada está muy bien No, pues yo le deseo La mejor de la suerte ¿Por qué mujeres? Yo le deseo La mejor de la suerte Si deciden Tener una relación bonita Va a seguir Inicia Porque la gente Tiene que dar Esa oportunidad en la vida Sí, pero hay mujeres Y si es el hombre Y si este es el hombre No hay mujeres Escucha bien No hay mujeres Ni hay hombres Señores Que pasen por eso Yo les voy a decir Lo que yo pienso ¿Qué? Lo que yo pienso Hay personas En las cuales Uno no puede creer En el amor Por más de que hay Que mi amor Usted no puede creer Porque esa persona Ya tiene un currículum Ya tiene una lista Un expediente Pero yo soy creyente De que las personas Pueden cambiar Y darse una oportunidad Claro, claro, claro ¿Y si ahorita Sale el preñal Los cambios se hacen Con personas así Los cambios suceden De acuerdo Como te la chequera Le llegaste Porque ella no viene Y se enamora del conejo Exacto Porque no viene Y le da para mí Que tú en olla De verdad Porque cada peso pluma Que está pegada Tiene fama Y tiene proyección Y se está diciendo Que es más duro Que es más boni Porque tiene que buscarse Una persona Que esté a su nivel ¿Y cuál nivel? ¿Ya está por debajo del nivel? No, ya tiene su chalito No, no, no ¿Tú crees que ya venga Y busque un plata negro Montafroncho? ¿Es del nivel? Pero ella puede buscar Otro tipo de personas también Porque todas las personas Todas las últimas parejas De Beli Nació del Medio Todas Las últimas Pero bueno Recuerde suscribirse Activa la campanita de notificaciones Señores Meta mano Esta es la Meca Urbana Es su comentario Comente ahí Que usted cree Que usted piensa Que usted opina En base a este tema Dele ahí Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana